El aumento del volumen de lava emitido por el volcán Cumbre Vieja, unido al incremento de la cantidad de humo y ceniza, ha llevado a las autoridades de La Palma a recomendar a los vecinos de algunos barrios de El Paso que no salgan de sus casas salvo que existan razones de fuerza mayor, añadiendo que, en caso de hacerlo, es aconsejable utilizar mascarillas FPP2. A este escenario se suma la inminente llegada al mar de la colada de lava del suroeste de la montaña de la laguna, que ya está a 200 metros de la costa. Cuando esto ocurra, si es que ocurre, ya que la velocidad del flujo de lava ha disminuido, las autoridades se verán obligadas a tomar nuevas medidas para proteger a la población en las zonas costeras de Tazacorte por posibles explosiones y emisiones de gases nocivos. La semana pasada, 3.000 residentes de La Palma fueron encerrados después de que una fábrica de cemento fuera incendiada por la lava, cubriendo completamente la zona industrial y liberando una gran cantidad de gases tóxicos. Pero no todo son malas noticias, más de 4.500 alumnos y cerca de 600 profesores del Valle de Aridane, en La Palma, volvieron a las clases este lunes, mientras la isla sigue esperando las coladas de lava, que han entrado en una fase de estabilidad y lentitud. Casi un mes después de que comenzara a entrar en erupción el 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, se encuentra en condiciones excepcionales, según los científicos que lo vigilan casi en tiempo real, y amenaza con aumentar su huella destructiva. El daño que ya ha causado no es insignificante. Según las últimas mediciones, la lava, que no ha dejado de brotar, con mayor intensidad incluso en los últimos días, ha cubierto una superficie de unas 750 hectáreas, ha destruido casi un millar de casas y más de 200 hectáreas de terreno agrícola, principalmente de plataneras.